Más pierdes nace por los gols a raíz del 41, con el triunfo de los muchachos del 41, entonces salió la selección de Caracas, que eran puros criollos, entonces yo en el estadio San Agustín, entonces yo me incorporé como fanático, como lo que soy hasta ahorita, así que yo tuve la suerte de ir en la primera silla del Caribe, en el año 49 en Cuba, no pensaba en hacer pie del cartón, y llegamos a su campeón, ganó al mendear esa copa, y nosotros con puros criollos llegamos a su campeón. Bueno, soy a raíz de la junta directiva del señor Petro, viendo mi constancia con el equipo, entonces ordenó que me den un uniforme y que vea con el equipo. No se leía de mi hijo, cada vez que ponen, ponen la edad. Hoy estoy usando 95, el año que viene, si Dios me lo permite, voy a usar 96, hasta que él quiera. Bueno, al principio fue fuerte, sobre todo con el público en Magallanes, no en Magallanes de Valencia, sino en Magallanes de Caracas, fue fuerte, y con el tiempo, bueno, ya somos una familia, todavía el público más fuerte que tenemos ahorita, para mí, es el del área que se mete. Bueno, cuando yo entré en Caracas, pues, ya obviamente estaba aquí en Caracas, pues, hubo una amistad, una amistad todavía la hay, pues, una amistad grande entre él y mi persona, pues, y bueno, mira, tuvo un hijo, pues, y entonces me nombró compadre y nombró a Baudillo a día de compadre, pues, para mí es una gratitud, pues, es agradable, pues, de ser compadre de él. Bueno, él me pilló el chamo, yo solo dije, él y el compadre, son dos, Baudillo y Antonio Alma, lo bautizaron así, ellos me lo pillaron, solo dije, y por eso eso me causó ciertas cosas, pues, pues, me decían chupamellas, me decían de todo, pues, ¿por qué no pusiste un gato? ¿por qué no pusiste un gato? ¿por qué pusiste a esos figuras? pues, ellos lo pillaron, entonces, pues, echando bromas, me decían a la bola, a la... si, pusiste a Antonio Alma y a Baudillo, pues, no pusiste a Urbina, ¿sabes? la chapa, así, me decían contentos, yo vine con la directiva de La Guaira, entonces, de Caracas, la directiva de Caracas, cruyó la samba con los Caracas de Home Club, entonces, y vino un juego de La Guaira de Home Club, y me sacaron como un delincuente, de eso, de eso me quedó mal, y fue cuando hice la advertencia en La Guaira, que La Guaira no clasifica más nunca, hasta que los directivos de La Guaira no rechazan lo que me hicieron, donde se crea un delincuente como un delincuente, yo soy el del Tamacuro, y yo pertenezco a la tribu de los Varados, y los Varados le hicieron una maldición, ahora, cuando yo soy un club, yo no... yo subo a la tribuna, pero sin uniforme, yo, sin embargo, voy al terreno, el niño nacional, me quito uniforme, y subo a la tribuna, como un fanático más, tienen la maldición de los Varados, mientras que este es el señor Herrera, ese equipo no clasifica, así traigan a Papá Dios. Lizama es uno de los íconos, Lizama, guardando la distancia, es así como ha podido ser Antonio Arma, Baudilio Díaz, Víctor Davalillo, Pompeyo Davalillo, Alfonso Carraquel, es un ícono dentro de la historia, él está con los leones antes de que yo naciera, creo yo inclusive, yo me acuerdo de haber visto a Lizama en la tribuna, hace mil años, con la trompeta y con la corneta y la cuestión. Y eso era un desoleganza, entonces los fanáticos se chupaban el jugo, guardaban las cáscaras, y cualquier discusión, ese era naranazo por la hoja, sobre todo yo sufrí mucho naranazo, y muchos baños de cerveza, hasta orina, pero gracias a Dios, eso se ha superado nuestro bigol. Una vez en Puerto de la Cruz, le metieron el pie en la tribuna a unos fanáticos, lo dejaron caer, y muchas cosas, a veces se caía a golpes con los fanáticos contrarios en la tribuna, toda la vida, mira, es un fanático número uno del equipo Caracas, y toda la vida ha sido un personaje dentro y fuera del equipo Caracas. ¡Suscríbete al canal!